Pues que originó una persecución, esta inició en aquel lado de la Ciudad de México, en la zona sur, en donde pues en este vehículo venían unos secuestradores con su víctima. Estas personas pues lo traían aquí, le pidieron un rescate por un millón de pesos, sin embargo pues esta persona no tenía para pagarlo, les ofreció una cantidad de dinero y el vehículo como pago del rescate pues para que lo dejaran libre. Sin embargo, pues estas personas dieron aviso familiares de este secuestrado, de que lo llevaban en un vehículo a bordo de este Jetta que vemos de color gris. La policía rápidamente realizó un cerco virtual con cámaras de videovigilancia y comenzó el seguimiento principalmente con estas patrullas que estamos viendo que son de blindar, son de auxilio a la alcaldía Benito Juárez, son las que iniciaron esta persecución. Al llegar a este punto que nos encontramos es el eje central Lázaro Cárdenas, unos metros antes de llegar al eje 3 sur entre el viaducto Miguel Alemán, pues en este punto se inició una balacera. Los delincuentes comenzaron a dispararle a los uniformados, estos a su vez repelieron la agresión, hiriendo a uno de ellos, a un delincuente, el cual fue trasladado a un hospital, sin embargo pues no llegó con vida, este delincuente murió allá en el nosocomio. El liberado, el secuestrado fue liberado, rescatado por los policías y ya se encuentra realizando su declaración allá en la Fiscalía Especializada contra delitos de secuestro. Por lo pronto pues se encuentran en este punto todavía custodiando este vehículo que es donde viajaban estos delincuentes con él secuestrado. Afortunadamente pues un final feliz durante esta emergencia fue liberado esta persona que se encontraba aquí con estos delincuentes. Se espera que llegue a este punto la Fiscalía Personal de Peritos que comiencen a realizar las investigaciones sobre este incidente que ocurrió la madrugada del día de hoy. Por lo pronto pues esto fue lo que ocurrió en esta zona. Vámonos ahora a la zona norte, en la Alcaldía Gustavo Amadero ocurrió otra balacera, esto en la colonia San Felipe de Jesús, en la calle de Colima alrededor de las 11 de la noche. Vecinos escucharon disparos en este punto. Se trataba de varios sujetos que estaban disparándole a un hombre de 30 años el cual desafortunadamente perdió la vida en este sitio. La zona pues fue acordonada por policías del sector. Al lugar pues también arribaron peritos de la Fiscalía los cuales realizaron sus labores en este punto. Por lo pronto pues esto fue lo que ocurrió en materia policíaca. Tenemos también un aviso sobre el metro. Se está revisando el suministro eléctrico de la línea 12. Se estableció ya servicio provisional de Miscuac a Zapata por ambas vías. No se ofrece servicio de Atalico a Parque de los Venados y pues ya labora el personal del metro para restablecer el suministro del servicio para todos los usuarios.